Hola que tal amigos y amigas de este tu canal Estamos aquí Y vamos a Tenemos un nuevo video Vamos con la intro Comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal Como estas? Te traigo una super aplicación Esta aplicación al final del video Te voy a decir como se llama Esta aplicación lo que hace es prácticamente Ponerle un sonido Algo divertido Un sonido que tu quieras Incluso puede leer de texto a voz Cuando tu conectas Tu teléfono móvil al cargador O al adaptador de corriente Y cuando Incluso cuando te dice batería llena O cuando ya se va a acabar la batería Vía un sonido El que tu elijas Ahí se verá Tu creatividad Si pones un sonido chistoso Algún sonido de película Un efecto O algo de audio Aquí por cuestiones de derechos de autor Y para no meternos en problemas Tuve que silenciar los efectos De sonido Porque Si son algo llamativos Pero bueno En otras plataformas Como TikTok O Instagram Este Voy a subir este nuevo video Pero en otro formato En un formato vertical Para que Pues lo veas Diferente Y ahí podemos escuchar Los sonidos que tiene O que podemos incorporar Tu puedes agregarle Los sonidos que tu quieras Desde sitios como este Sech Que es con el que Puedes bajar tonos Y timbres Incluso Descargarte Algunos De sitios Como la plataforma YouTube O otras Donde tu puedes Descargar efectos De sonido Cuando conectamos El móvil Pues se va a escuchar Un efecto de sonido En ese momento Cuando lo desconectas También Cuando se va a llenar La batería O ya está a punto De llenarse De llegar al 100 Te puede avisar Para que Desconectes tu móvil O cuando se va a acabar Tu batería También te va a avisar Esta aplicación Es bastante útil Para aquellos que Pues están al pendiente De su batería De que su móvil Pues no se muera En el camino Cuando más lo necesites Y bueno Pues no te quedes Sin batería Y quedes Pues previamente Advertido Para que tomes Las medidas Correspondientes Esta aplicación Como te digo Tiene poquitos anuncios De hecho salen En la parte inferior No son así Tan molestos Hay una opción Premium Que tu Si la compras Pues ya le eliminan Los anuncios Y pues tienes más Chances Hay otras opciones Que son Premium Aquí simplemente Desconectas El cargador O el cable de corriente Y se escucha El efecto de sonido Y cuando lo conectas Se vuelve a escuchar Otro efecto de sonido Y bueno Pues la aplicación La encuentras Totalmente gratis En la Play Store Esta aplicación Pues la descargas Desde ahí Te dejo aquí En pantalla La liga La página Incluso en la descripción Te voy a dejar La liga Para que te la descargues El nombre De esta aplicación Tiene por nombre Battery Sound Notification Bueno pues Espero que te haya gustado Este video Si es así Dale amor Dale un super poderoso Y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande Esta comunidad Cuídate mucho Nos vemos Adiós Adiós Adiós